El Colegio de Contadores Públicos de México fue sede de la Cláusula de Diplomados 2023, evento que se caracterizó por la alegría y el entusiasmo de los estudiantes que se dieron cita de manera presencial. En su mensaje, el presidente del colegio reconoció la entrega y la dedicación de los alumnos inscritos. Además, destacó la importancia de la certificación en cualquier profesión. Agradezco muchísimo a los profesores que están aquí en el presidium, a estos que han participado, a coordinadores, también a nuestros profesores que han estado compartiendo su conocimiento con la gente y desde luego a todos los que participaron en los diplomados. De verdad, es impresionante ver cómo sigue esta tendencia y lo veo muy claro. En el colegio somos más de 5.600 socios. Para darles una idea, en esta generación están concluyendo este proceso de diplomado más de 120, 130 personas en diferentes áreas, diplomado de certificación, diplomados de impuestos, impuestos internacionales, temas de finanzas y demás. Y seguimos empujando, ustedes no se dan cuenta, pero atrás de todo esto hay un esfuerzo muy importante por todo el comité ejecutivo actual por seguir invitando a colegas a que vengan al colegio, que se inscriban. Estamos siguiendo a organismos públicos, sector gubernamental, en donde hablamos con los líderes de estos organismos para invitarlos a que puedan realmente tener una certificación, es dar un paso adelante. Para finalizar la ceremonia, los egresados, docentes y autoridades disfrutaron de música en vivo y se deleitaron con deliciosos aperitivos para conmemorar tan dichoso evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!